El municipio provincial de Arequipa estará en alerta para las elecciones presidenciales y congresales. La labor será evitar que la gente consuma bebidas alcohólicas porque hay una prohibición. Veamos la nota. Del 7 de marzo hasta el 11 de marzo, los serenos de la comuna provincial permanecerán en alerta roja por las elecciones presidenciales y congresales a realizarse el 10 de abril. El trabajo será brindar seguridad y evitar que los locales expendan licor debido a la ley seca que se establece por estas fechas. Desde el día 7 estamos en alerta roja. Asimismo apoyarán en poner orden a la policía y personal del ejército en los colegios que serán locales de votación. La fuerza armada, nosotros nos vamos a dividir y nuestros efectivos no nos dan para cubrir todos los colegios. En cambio, la policía y las fuerzas armadas sí, pero el trabajo es conjunto, es conjunto nuestra ambulancia de igual manera. Son 350 los serenos que estarán resguardando la ciudad por estas fechas. Eso tiene la OMP, la OMP tiene el colegio. Nosotros tenemos una relación y estamos tratando, la policía y la fuerza armada tienen local. Nosotros es las urbanizaciones, las vías, etc. El requerimiento está dado y eso es lo que vamos a hacer.